Tres grandes incendios forestales fueron atendidos por los bomberos de Cali durante las últimas 24 horas. El Cerro de Golondrinas, Alto Menga y el Barrio El Bosque fueron los lugares afectados que exigieron en una ardua jornada al Cuerpo de Socorro. En el Barrio El Bosque, más de mil metros consumidos también por las llamas en pasto y arbustos. Un total esta tarde de 15 tareas consumidas por el fuego y el trabajo que hizo el Cuerpo de Golondrinas sin ningún lesionado. El Cuerpo de Golondrinas de Cali recuerda línea 119 para la atención de incidentes.